buenos días estamos aquí en la ciudad del guín en el paseo son las nueve y media por ahí de la mañana hoy es 13 de septiembre vine aquí al azar de artesanía para que vean las cosas que tienen aquí que vale una vez ahí sí que están entre 8 mil o 9 mil pesos no va a preguntar el precio de todo porque es mucho pero bueno para que ustedes vean todo lo que hacen aquí los cubanos más salir adelante miren qué bonito todo y lo que vale en eso los estos salen en mil quinientos de tríos un trío de músicos mil quinientos pesos ahora la clase abren para cambiar la foto un juego de domino de aca a cara que acá no es una madera la ficha y la caja también tiene aquí que va a lo que te salen dos mil dos mil pesos un juego de domino de acá de nuestros cofres un cofrecito para las mujeres guardarlas que vales que salen mil quinientos pesos y aquellos grandes de acá atrás salen en quinientos y estos son doscientos cincuenta que traen paisajes de la playa y son decorados con sonillo ah esos son los tres monitos de si los monitos son los trescientos huevos ah mira ah mira el magneto los a cien y a sesenta eso es para el frío si ap cero si mi esposa vino y te compro no se fue a ti no? si ella no me fue a mi en la mesa de mañana a esperar un rato aquí si acaso no responde pues entonces tendré que volver esta bien muchas gracias esta bien muchas gracias esta bien muchas gracias todo esto es cuero dañas de cuero, cartel, sombrero sombrero este es sapato y Gracias. Qué lindas esas flores. No, estoy haciendo un videíto, me pidieron que lo hiciera para montarlo para allá afuera. Está muy lindo. ¿Qué es las flores? 850. 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 950. No, no, claro, no. Ya no es para verlo ahí. Que cosa más fina es. Ah, mire ese desarma. Se desarma a comprarlo por aquí. Así que se puede comprar para viajar tranquilamente. Pueden venir y comprar aquí. Ajá, pero también te los personalicen, te ponen lo que tú quieras. 450 pesos cubano. así que el que venga pues que se llegue aquí al bazar para que se lleve un recuerdo gracias eso se llama si vas a pasar va a ser la artesanía esta madera no nos pidieron que viera aquí un vídeo que me pidieron de afuera que lo hiciera aquí para que vieran las cosas qué lindas para mí así que cuando venga pueden comprar aquí en el bazar y desarmarlo y se lo llevan muchas gracias y mis sobrinos cogen esto un videito me pidieron para después entonces estoy haciéndolo para que vean los precios y dándole pero pagando ustedes de paso para que venga a comprar la pistola que precio tiene la pistola salen en 700 pesos se les puede escribir el nombre una pequeña dedicatoria un cuba el cuba ya lo tiene pero bueno está bien todo está muy bonito gracias y esto es cuero todo esto es cuero 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 qué precio tienen las carteritas a ver tenemos de 1500 500 pesos dos monederos de 1000 de estas pequeñas que valen 500 estas de acá de 2500 3.000 las grandes las mochilas de 2500 más pequeñas las maras de 3500 las sandalias de 1000 pesos las sandalias de hombres tenemos zapatillas 3.000 pesos las zapatillas y sandalias de hombres ya sabes cuando vengan a Kaolin pueden hacer una compra aquí en el bazar gracias mi cielo mira juego de cocina baja la cocina mire que bonito miña que precio tienen los sombreros cuando estoy haciendo un videito voy a mandarlo para afuera quiero saber todo este salen en 1000 este sombrero sale en 1000 este igual es 1000 este igual es 1000 estos dos niños salen en 800 están 700 de los goles esta familia de mujer salen en 1000 bueno ya vieron 1700 los de niños 1000 los mayores y bueno me compro un sombrerito para cuando vengan el sol no los castigue gracias mi cielo esto es bonito todo estos tiros grabados así que cuando vengan se pueden llevar uno de recuerdo bueno haciendo un vídeo como lo pidieron para venir aquí a ver las cositas que tienen cuando vengamos de turismo esto es yeso no aquí no se vende nada de yeso el barro esto es de barro a barro o chamota tienen cenicero con cuba cristal trabajo no vengan pueden llevarse algo de recuerdo muy bonito el precio de la cenicera hay de 250 pesos hasta 500 y hay varios gracias no 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 eso es madera los animales también son madera eso es madera tremendo trabajo y vienen para la cocina azucarera ¿qué valen estos? estos valen a 450 estos talqueras, joyeritos estos sirven para los cominos las dependencias hay más grandes ¿qué valen los morteros? tequileros 450 los tequileros bueno, para el trago tostón relleno tostón normal y el chatino completo muchas gracias ¿qué valen los morteros? ¿cuál? o déjame ver ahí estamos redondo está muy caro ¿qué valen los morteros? ¿qué valen los morteros? esto es cuero ¿qué valen los morteros? ¿qué valen los morteros? 350 ¿qué valen los morteros? ¿qué valen los morteros? no, me pidieron que hiciera un video para allá para mandárselo a la gente para allá afuera que quieren saber de esto aquí y para saber que pueden comprar cuando vengan bueno, ahí tienen más para guardar joyería ¿qué valen los morteros? ¿qué valen los morteros? ¿qué valen los morteros? ven aquí una de las flores de 400 500 se desarman las flores se desarman miren eso todo de madera de cosa más fina y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí ya tienen algo ahí para cuando vengan aquí puedan llevarse un recuerdo cuídense mucho bueno, me compáyete bueno, me compáyete así que yo ¡Gracias!